Graficaremos, para ello podemos tabular con cualquier número pero más fácil con el 0. Cuando x es 0 acá sería 0 por menos igual sale menos 0, o sea 0 y 0 menos 8 es menos 8. Ahora cuando y vale 0, acá sería 0 y vamos a hallar cuánto vale x. A ver, menos x lo traslado acá y sería más x, o sea solo x y acá menos 8, así que x es menos 8. Acá primero, cuando x es 0 estamos en el eje y y ahí tenemos que ubicar menos 8 y como es negativo, en la parte negativa, o sea debajo. Ahora por acá, y 0 significa en el eje x y ahí vamos a ubicar menos 8 y como es negativo, por acá. Entonces por acá está el otro punto, acá está el otro punto, que tenemos que juntar con una recta. Así que más o menos así, que pase por esos dos puntos y listo. Especial. ¡Gracias!